El Sistema de la Integración Centroamericana SICA presentó el Plan de Contingencia Regional que está orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19. Este plan es un instrumento de carácter dinámico y podrá ser modificado conforme la evolución de la situación actual que la pandemia lo exija. Incluye en esta primera fase acciones y medidas en las áreas de salud y gestión de riesgo, comercio y finanzas, seguridad, justicia, migración, comunicación estratégica y gestión de cooperación internacional. Dentro del Plan de Contingencia aprobado el pasado jueves se incluye entre sus componentes 1.900 millones de dólares para fondo de emergencia fiscal, apoyo a bancos centrales y programa de liquidez a la banca comercial de los países miembros del SICA. A través del Plan de Contingencia Regional los países miembros del SICA en conjunto con la institucionalidad regional complementan y agregan valor a los esfuerzos nacionales que contribuyen a mitigar los impactos socioeconómicos de la pandemia y define acciones que permitan contribuir a enfrentar la situación de emergencia y a la pronta recuperación económica y social de los países del SICA. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica explicó que desde la reunión de presidentes en el marco del SICA, el 12 de marzo anunció el compromiso del banco para contribuir a la respuesta de la región centroamericana frente a la pandemia que representa el COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata.